Bueno, pues me encuentro aquí en un pueblo que se llama Ginoa. Este, aquí casi no hay nada, pero sí hay algo bastante interesante. Es este edificio que está aquí. Este edificio actualmente es un museo, pero no siempre fue así. En tiempos de la colonia, allá por los años 1800, este edificio era un internado. Aquí, a este lugar, traían a todos los niños de los indios, que tenían niños que eran de edad escolar, los traían aquí a la fuerza, los traían aquí para enseñarles inglés y para enseñarles la religión, para enseñarles el cristianismo, quisieran o no quisieran. Aquí les cortaban el pelo, los americanizaban lo más que se pudiera. Y había muchos de estos niños que morían aquí porque sufrían maltrato, abuso físico y mental. Y pues, este es el edificio que aún sigue en pie. Hoy en día es un museo. Y pues, ahí lo tienen. Muy poca gente en Nebraska sabe de que existe este lugar. Porque Genoa queda por allá bien lejos. Metido, es un pueblo fuera del centro. Pero, ahí lo tienen. Ahorita vamos a manejar para otro lugar. En donde me voy a tomar una foto, posiblemente un video. De este lugar, yo creo que es muy importante. Y hay otro dato interesante. Esto que hicieron aquí los colonizadores, cuando recién se fundó este país, es algo similar a lo que hicieron los españoles en Latinoamérica. Donde llevaban a los sacerdotes con ellos. Y iban los soldados españoles y obligaban a los indios a que hablaran español y se convirtieran en el catolicismo. O de lo contrario, los mataban. Entonces, a la pobre gente no le quedó más remedio que aprender el idioma y aceptar la religión. Ni modo, así es la cosa. Bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora.